¿Está usted completamente loco? ¿Estás de broma? ¡Tenga cuidado! ¡Pero los hechos son hechos! ¿Sabe usted dónde está? ¿Ustedes dos se conocen? No me importa eso No lo vuelvas a hacer ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! No lo puedo creer No sé qué hacer ¿Dónde está? No es de mí Estoy deseando trabajar con usted. Me gustaría verte a ti. Soy consciente de eso. No estoy seguro de cómo. ¿Es eso lo que estás buscando? ¿No es obvio? Me da un gran placer. Es un misterio para mí. Leave me alone. 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 Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Cuida de ti mismo. No? No. Tell me about Yourself. ¡Háblame de ti mismo! ¡No hay mucho tiempo! ¡No hay mucho tiempo! ¡Watch out! ¡Cuidado! ¿Qué te está molestando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Usted tiene una dirección. Deberías estar avergonzado de ti mismo. ¿Usted es un idiota? Dios es mi testigo ¿Puedo hablar contigo un momento? No me dejes aquí sola ¿Cómo supiste mi nombre? ¿Cómo es it going so far? ¿Cómo es it going so far? ¿Cómo es it going so far? ¿Cómo va hasta ahora? No sé realmente. En realidad no lo sé. ¿Puedo hablar contigo? ¿Michael? ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo, capitán? ¿Puedo hablar contigo? ¿May I speak with you? ¿Puedo hablar contigo? Pleasant dreams, Hammers Pleasant dreams 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 Sueños agradables See you guys later See you guys later See you later guys See you guys later See you guys later See you guys later Nos vemos más tarde. Es una idea terrible. Eso es todo lo que necesito saber. Tengo un mal presentimiento. Conozco mis derechos. Pensé que te encontraría aquí. Quería preguntarte una cosa. No se lo diré a nadie. Es fácil para ti decirlo. Eso es probablemente cierto. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Me disculpas un momento? Por lo mismo. ¿Le gustaría pasar por aquí? ¿Te sientes mejor? No sé qué va a pasar. Me siento mucho mejor ahora. Te diré una cosa. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Te acompaño a tu auto. Te acompaño a tu auto. Perdón de besame por ti. Perdón de qué meusa. Perdón por la molestia. Perdón por la molestia. Es es eso? ¿No es eso lo que quieres? Es bueno estar en casa. Me siento triste. Me duele la cabeza. Quiero ir con usted. ¿Dónde está mi dinero? 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 ¡Estás castigada! ¡It's time to wake up! Es hora de despertar No he sido yo La vida está llena de sorpresas Gracias por el cumplido Eso fue de mala educación Esto es un error Esto es un error ¿Qué debo decir? Tú eres especial Se supone que estás muerto Te has superado a ti mismo ¿Te he despertado? Don't hang up No cuelgue el teléfono No puedo imaginar mi vida sin ti No puedo esperar a verte No puedo esperar a verte Lo olvidé por completo Lo olvidé por completo No puedo esperar a verte 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 st Intermesde Se me await найти Bueno, uh Pues- Me ayudaré a verte Me ayudaré a verte ¿Te entiende? Me ayudaré a verte ¿Te مت여? Te entiende? Nos vemos más tardí Soy consciente de eso. No one listens to me. 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 Nadie me hace caso. No one listens to me. No one listens to me. No one listens to me. Take out the trash. Take the trash out. Take out the trash. Take out the trash. Take out the trash. Saca la basura de ahí. Call me back. 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 Call me back, please. Call me back, please. Llámame de nuevo, por favor. Oh. Calm down, calm down. Calm down. Calm down. Calm down. ¿Que recuerdas de mí? ¿Te recuerdas de mí? ¿Te recuerdas de mí? Me has tarde... No, no! No llegue tarde. No te muevas. No te muevas. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Suficiente es suficiente. Get out of here! Get out! Get out of here! ¡Fuera de aquí! ¡Dame la pistola! ¡Dame! ¡Dame la pistola! 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 Great news Grandes noticias I agree with you 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 Estoy de acuerdo con usted Oh chile guy I can't see you I can't see it I can't see you I can't see you I can't see you No te puedo ver Okay, I'm gonna help you 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 I gotta help you I gotta help you Te voy a ayudar I remember you I remember you I remember you Me acuerdo de ti Quiero decirte una cosa Volveré en un momento Te volveré a llamar Estoy ocupado ahora mismo Suena muy bien No es asunto tuyo No es asunto tuyo No es asunto tuyo Nunca te rindas No importa No importa Nadie es perfecto Un minuto por favor No importa Pero interesting Partiene que 20 Temprano. Quédese donde está. Espera un momento. Espera un segundo. You can depend on me. You can depend on me. Thank you. You can depend on me. 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 Puedes contar conmigo. No offense. No offense. No offense. Sure. No offense. No offense. No offense. No offense. Sin ofender. Say no more. Say no more. Say no more. Gotta go. Say no more. Say no more. Say no more. No digas más. So far so good. 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 Hasta ahora todo bien. No me falles a mí. No te preocupes por eso. No me amenaces a mí. No me amenaces a mí. Quieto. No me amenaces a mí. 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 No Golden Rapinox. H Beijo. No hay ANGUS Whatacles dolen. F Déjala вас. No va a pasar el mejor. No puede ser eso. Ha la esa esa. Pero voy a estar bien. De la esa esa. No sé lo que sea. Es que sentiments lo quearé figure de ese era era. Y la esa esa. E sea Es decir Yo te lo compensaré. Nunca es demasiado tarde. Guárdatelo para ti mismo. Vamos a empezar. Time flies. Time flies. Time flies. Flies. Gross. Time flies. Time flies. El tiempo vuela. What's your major? 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 ¿Cuál es tu especialidad? ¿Quién te crees que eres? ¿Tú me has decepcionado? Debes de estar bromeando. ¿Te has leído mi mente? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿No seas tacaño? No, no es suerte. Don't exaggerate. No exagerate. Don't exaggerate. Don't exaggerate. DON'T EXAGERATE Don't exaggerate. Don't exaggerate. No exageres. Give it a shot. 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 O... shot. WELSH. GIVE IT A SHOT. Give it a shot. Dale una oportunidad. Good faith. Faith. Good night, faith. In good faith. Good faith. Good faith. Buena fe. How tall are you? 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 I'm happy to hear that. 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 Estoy feliz de escuchar eso. I'm not in the mood. I'm not in the mood. I'm not in the mood. No estoy de humor In the blink of an eye In the blink of an eye I The gambletron to Blink of an eye In the blink of an eye I make a decision this big in the blink of an eye 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 It's getting late 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 Se está haciendo tarde It's my duty It's my duty I mean It's my duty My duty Don't It's my duty Es mi deber Mark my words Mark my words Mark my words Marca mis palabras Do you have a place to stay? Do you have a place to stay? De first Do you have a place to stay? Do you have a place to stay? Fan Do you have a place to stay? ¿Tienes un lugar donde quedarte? From your point of view From your point of view Live from your point of view 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 Desde tu punto de vista Give me a second 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 Give me a...just a second Give me a second Give me a second Dame un segundo Have a good time Thanks so much Having a good time? Have a good time, thank you Have a good time Flora, have a good time Having a good time Have a good time Have a good time Que la pasen bien He seems nice Él parece agradable I'll take a rain check, however I'll take a rain check No I'll take a rain check I'll take a rain check And I'll take a rain check I'll take a rain check I'll take a rain check Lo dejaré para otro día I'm beat 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 I'm looking forward to it 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 Tengo ganas de hacerlo Este es mi decisión. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué se supone que debo decir? Es hora de seguir adelante. Es up to you. Es up to you. Up to you. Up to you. Am I... Es up to you. Es up to you. Es up to you. Depende de ti. I've made up my mind. 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 He tomado una decisión. I can do it myself. 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 ¿Puedo hacerlo yo mismo? No pensé que vendrías. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Me desgustas. Me das asco. Es las asco. Es in hábil. ¿Me vas a infectarme? ¿Estás oye músico? ¿Estás oye músico? ¿Estás amenazando me? ¿Me estás amenazando? Se ve muy triste Se me olvidó la idea Es una obviedad Piece of cake 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 Pan comido No es gran cosa No es el fin del mundo Está molesto Está molesto Gracias por salvarme la vida Gracias por salvarme la vida Thanks a lot Thanks anyway Thanks anyway Gracias de todos modos It's horrible That's horrible That's horrible That's horrible Eso es horrible Eso es horrible ¿Ves lo que quiero decir? ¿Ves lo que quiero decir? Lo siento Lo siento Llegó tarde Lo siento Llegó tarde No pasa nada No pasa nada Eso es muy malo Lo siento ¿Qué es lo que está pasando? A ver ¿Y qué pasa? Please. No hagas ruido, por favor. Because of you. Because of you. Because of you. Gracias a ti. But thanks anyway. But thanks anyway. But thanks anyway. Pero gracias, de todos modos. Llámame si me necesitas. Yo estoy muy ocupado. ¿Está bien? ¿Está eso bien? No importa. No importa. Eso no tiene importancia. ¿Está bien? Ahora es hora de ir. Necesito descansar un poco. Te estoy buscando a ti. No te tengo miedo. Perdón por la interrupción. ¿Quieres un poco de té? ¿Tienes miedo de mí? ¿Tienes miedo de mí? ¿Te puedo traer algo? ¿Te puedo traer algo? No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No me puedo concentrar. No me puedo concentrar. He perdido mi trabajo.